Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Creo que hay un montón de fiestas ahora y un montón de movidas alternativas organizadas por gente nueva de este ámbito diverso y creo que hay mucha producción en todos lados. Ya está el nuevo paradigma y hay muchas buenas producciones de bandas, de todo y de fiestas y de movidas. Las movilizaciones creo que son un ejemplo de political parties, de fiestas movilizantes, movilizadas y que pretenden movilizar y el Girl Power sí, es una de ellas. Ya es un momento histórico este en donde nadie puede hacerse más la boluda, el boludo, el bolude. Es un momento terrible, politizado por las cosas que pasan, lo que está pasando en Chile ahora. Entonces ya se tienen que hablar de las cosas. Creo que la fiesta es un espacio de creación y de resistencia y de comunicación también y que en la movilización social hay fiesta y hay arte, plástico, danza, teatro, de todo, poesía porque es otra herramienta y porque también la fiesta es una posibilidad de resistir. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos!